Uy, mija, mija, mira qué chimbe de tractobula Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de